El fútbol es mi poder. El tuyo puede ser acabar con la pobreza extrema. Unete a Global Citizen. Yo soy un ciudadano del mundo porque me preocupo con el mundo y con las personas. En cada partido que jugo, surto a darlo todo. Fuera del campo, he encontrado una manera de darlo todo al mundo. Unete a nosotros y podremos acabar con la pobreza extrema. Schließe dich uns auf Global Citizen an, um Kräfte zu bündeln, um die extrema Armut zu beenden. We are Global Citizens because FC Barcelona is more than a club. Together we can beat extreme poverty. Become a Global Citizen today. Gracias. Gracias.